2 meses de Havana maravillosa para todo el youtube especial vayuto y te activa a fallar 50 centavos y te se toca no he tan fali 20 dólares dados internet by youtube ho validade loron hito ha hú hú si ora si te resiste pakotene itabó tiramos belativa pakotene liusim kakwak